¿Hasta cuándo veremos el horizonte sin ver nuestras raíces? Necesitamos ver dentro nuestro, estribar nuestro ser. Haz como el árbol, que no tiene muchas ramas, pero así se mantiene firme a su base el tronco. Con lo original y lo esencial, tosco a la vista, más aún honesto y sencillo, creciendo derecho y hacia los lados, expandiéndose y a la vez nutriéndose desde dentro, haz como el árbol. ¿Cuál fue tu carrera? Fue un poco, tomó tiempo comenzar a conocer comunidad ciclista acá en Toronto. No me había relacionado mucho con tanta gente que anduviera en bici. Y en esos momentos de querer ir a andar o de participar y juntarme con más gente, vi que había este evento que se llamaba Alicat. Que es una carrera media loca de ciclista haciendo lo que hace. Fui, fui solo, fue un día de lluvia, pero era verano. Y conocí a los cabros, que entre esos estaban Andrew, Narada y Andy. La carrera fue larga, fue como dos horas, fue loco. Pero conecté de una con los cabros, como a pesar de que el idioma no estaba tan conectado, tan oportuno en el sentido de como accurate. Se creó una conexión muy linda de principio. Y eso fue como algo que me hizo ver a mí también y decir como wow, la bicicleta es un conjunto de muchas cosas que te hacen sentir bien como ser humano, como persona. Y te hace conectar con otra persona que también tiene esa misma pasión. Que eso es lo que yo creo que más que nada nos une a nosotros como ciclistas o como... Es una parte divertida de venir. ¡Woohoo! es difícil es difícil la gente piensa que es algo fácil pero es un trabajo difícil yo creo que tiene que ser más apreciado y también mucho mejor remunerado para la gente que se esfuerza y trabaja en ello más aún crear una comunidad super linda también de la gente las conexiones como la diversidad que se vive en toronto también es súper remarcable que te enseñe que no importa donde tú vengas que sigues siendo un ser humano y como te da la posibilidad de conocer distintas culturas distintas personas distintos métodos de amar también y conectar con gente que que puedes nacer del otro lado del mundo y y por solo del hecho de andar en bicicleta o la música uno conecta y después se crean amistades muy lindas que que se llevan el corazón por siempre yo creo que eso es bacán muy bueno yo quiero que pueda dirigir a usted la fuerza E ha humildeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación Mis palabras no tienen amargura ni no decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de la ciudad. Soldados de Chile, comandantes de jefes, titulares de esta batalla y el almirante Medino que se ha autodestornado. Más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestará su fidelidad y lealtad al gobierno tan que se ha denominado delicto general de la Cabinera. Ante estos hechos, solo me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegados definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarlo. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el climen, ni con la fuerza. La historia es nuestra, y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que he depositado en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Que empeñó su palabra y que reatestaría la constitución de la ley y así lo hizo. En este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes de lo que aprovechen la elección. El capital foráneo el imperialismo huyó a la reacción creó el clima para que la fuerza armada rompiera. ¡Vamos! ¡Vamos!